Mi querido ácido potente está con nosotros Carlos Rodríguez. Hoy vamos a hablar de redes sociales y bueno, si ustedes están allí en nuestras historias en arroba ácido potente en Instagram, arroba Peggy Atencia, arroba tienes algo que contar, van a saber de qué se trata, de lo que vamos a conversar el día de hoy y yo sé que todos van a decir con razón, siempre he sentido que Instagram me responde y siento que hasta me lee los pensamientos, ¿verdad? Y si tenemos conversaciones así como comunes empezamos a ver publicaciones que nos van saliendo que tienen que ver con eso de lo que estamos conversando, pero hay cambios, siempre hay cambios, el algoritmo de Instagram va cambiando y nos va mostrando más de eso que nosotros necesitamos y queremos ver y precisamente de eso vamos a estar conversando el día de hoy. El algoritmo es tu espejo, a ver Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Bueno, la semana estuvo bastante, ay, tóxica. O sea, es la semana en general, no somos nosotros. Mira, ya va, es general esto. Sí, sí. Ah. Sí, estuvo heavy. Sí, estuvo, claro. Ayer. Claro, yo le di otro nombre, no tóxico, pero sí vamos a decir tóxico porque estamos en un horario todo usual. Sí, pero de verdad que ayer estaba también conversando con, con amigas, este, colegas, compañeras, emprendedoras y me decía, mira, no sé qué pasa. De verdad que es un tema, la gente es un tema, estoy cero tolerancia, no sé qué está pasando. Y dije, guau, entonces no era yo. No era solo yo. Sí, sí, sí. Es algo general y de hecho por eso es que estoy, bueno, por eso es que le di el nombre al programa de hoy así, ¿no? Porque realmente como estamos nosotros o como nos vemos, ¿verdad? El algoritmo nos está escuchando, nos está viendo, nos está sintiendo. Él tiene control absoluto de nosotros, aunque nosotros pensemos que no. Entonces hay que estar muy atentos con eso porque realmente si no te gusta verte en un espejo, pues déjame decirte que cada vez que abres Instagram o el solo hecho de abrir tu teléfono, agarrar tu teléfono y prenderlo, ya ahí tienes un espejo. Totalmente. Un espejo que te está viendo, que te está escuchando y que incluso te está sintiendo porque a veces sentimos más al teléfono que a cualquier otra cosa. Sí, claro. Entonces hay que estar muy pendientes con esto. Entonces, como les digo, sí hay cambios, hay muchos cambios interesantes, pero el principal cambio, el que yo invito a las personas a hacer, es el cambio de conciencia. Ya. Vamos a cambiar eso de que no quiero, qué horrible está el día, qué pésima está la semana, que no sé qué. Ok, maravilloso. No, dígame esta frasecita de que es que, es que de verdad la cosa está floja para todo el mundo. Todo el mundo dice lo mismo. A todo el mundo le está yendo mal. No, señores. Tenemos que quitarnos eso del verbo, porque al final son pensamientos, lo estamos diciendo y eso es lo que vamos a ver reflejado. Sí, eso, esa frase es muy, va de la mano con el punto que dicen, no es que tengo mil cosas que hacer. Entonces, siempre les preguntas, pero ¿cuáles son esas mil cosas que tienes que hacer? Y las personas empiezan a echar cuento, y lo que tienen que hacer es una o dos cosas. Pero como se abarrotan de actividades o van dejando para otros días, pues realmente ahí es en donde viene el trabajón. Claro. Dicen, ay Dios mío, es que tengo tantas cosas que hacer. Y cuando se sientan frente a la computadora, lo que tenían era que enviar un correo. Por ejemplo. Exactamente. O escribir un mensaje de WhatsApp, cualquier cosa. Pero como ven que ya es más de dos tareas, se embasuran. Ay no, pero es que esto es demasiado, para mí es demasiado. Entonces ya, lo mismo, ya ahora, señores, eso se está llevando al algoritmo de Instagram y por eso es que tus publicaciones no están siendo vistas. Por eso es que no quieren verte, por eso es que no quieren darte like, por eso es que no te comentan, por eso es que todo. Es igual que la vida. Si tú estás por ahí quejándote todos los días, las personas van a empezar a rechazarte. Dicen, ay es que no tengo dinero, ay es que me duele la cabeza, ay, pero y cada vez que te ven es lo mismo. Ajá, claro. Dios mío, pero es que se me fue la electricidad y eso es demasiado. Ay, pero es que el carro no quiso ir tan rápido hoy. No, porque es que el calor, ¿cómo estás bien? ¿Con calor? Claro, o sea, todos, todos estamos, todos podemos tener calor, a todos nos mojamos porque llovió, todos nos puede doler la cabeza, todo es maravilloso y no quiere decir de que vamos a invalidar lo que dicen las otras personas, ¿no? Pero si eres una nube negra, créeme que las personas van a buscar alejarse de ti, porque a las nubes negras nadie las quiere, a nadie las soporta. Por mucho de que siempre van a estar allí, siempre van a estar jugando con nosotros o van a estar acompañándonos, a las nubes negras nadie las soporta, nadie las tolera. Entonces, si eso lo llevamos a término de redes y tú te estás quejando solamente en redes, la gente no te va a ver. Carlos, hay un fenómeno que estoy viendo en redes sociales, lo veo mucho últimamente y definitivamente sí, las redes sociales son y si son tus redes personales, tú decides que publicar ahí en tu contenido de marca personal. Pero veo mucho y hasta ya con preocupación cosas como mensajes de personas que todo el tiempo están hablando de quienes me envidian, que todo el tiempo están con mensajes que a mí me parecen violentos, me parecen pasivo-agresivos, ¿sabes? Y es como que mira, de verdad, ese es el mensaje que tú quieres transmitir y la gente les comenta, mira, ya aburras con el tema, o sea, ya hasta cuando hablas de lo mismo, o sea, la gente no te envidia, de verdad. Yo digo algo, ¿no? Es el reflejo del ego también. Este, ¿qué tanto ego tienes tú como para pensar que todo el que te sigue y que todo el que está ahí está por criticarte o por envidiarte o por, este, no sé, stalkear solamente por hate lo que tú estás publicando? Entonces, veo mucho eso últimamente. ¿Es como una tendencia? Sí, esa es una tendencia, pero básicamente, o sea, yo la llamo como una tendencia psicológica, porque las personas creen o asumen cualquier cosa que no es. Entonces, todo el mundo me envidia, todo el mundo me odia, nadie soporta que yo esté teniendo éxito, que es el éxito, primero. No es que a mí me va bien, ay, que rebajé un kilo y me siento maito delgado, que, bueno, me invitaron a un programa de radio y yo soy lo máximo porque estoy en el programa de radio, o estoy en la televisión y, bueno, soy lo máximo porque hago televisión y tú no. Una diva. ¿Cuántos años tienes tú en los medios de comunicación? Yo tengo seis, tengo siete, ocho años, este, tengo tres meses, bueno, pero ya estás haciendo algo y te crees superior al resto de las personas. Lo primero es que ese tipo de contenido, yo particularmente, yo lo descarto. Sí, total. Y creo que la gente llega a un momento en que se cansa. Sí, si es una persona que yo conozco, que yo, bueno, de pronto tengo ese, digamos, esa conexión con ellos, yo les digo, mira, si tú lo que necesitas es desahogarte de un psicólogo, ¿por qué? Porque lo que tú estás haciendo aquí en este momento es catarsis. A ti realmente nadie te ve, muéstrame tus estadísticas en tus estados o en tus historias, por ejemplo, que por lo general lo colocan allí. La ven cinco personas, veinte personas, y ya eso es demasiado. Sí, es mucho. Pero, este, no entiendo, o sea, todavía el punto, ¿por qué tienen que desahogarse en redes sociales? Eso es lo mismo como las personas que publican todos los días, es que me fue mal, y yo solo veo perfección en las redes sociales, y es que, de verdad, la gente se tiene que solidarizar, ser más empática. Señores, la gente no busca en redes sociales tragedia. No. La gente entra a redes sociales porque quiere ver algo completamente distinto a su realidad. y busca es apalancarse de esas cosas que están sucediendo afuera para, digamos, olvidar por un instante lo que está viviendo realmente. Listo. Esas son las redes sociales. Queremos o no, quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo, para eso se usan las redes sociales. Las redes sociales son un escape. Totalmente. Y ya tú decides si quieres manifestar tu vida, si quieres simplemente mostrar lo perfecto, pero lo que te funcione es lo que está bien. Pero realmente no publiques esas cosas porque se te va a ir gente, que pueden ser incluso clientes. Conozco gente que ha perdido clientes, o bueno, prospectos a clientes por eso. Es verdad. 931. Vamos a escuchar buena música de onda al regreso, entonces vamos a hablar de esos cambios del algoritmo de Instagram. Por cierto, voy a llorar. No tengo ni un filtro. Ay, tú me vas a decir a mí qué pasó. Tuve una conversación este día con una amiga también de redes sociales y me dice, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están mis filtros de embellecedores? No puedo salir sin maquillaje. Bueno, parte de las actualizaciones nos dejaron sin filtros esta semana. 931. Vamos con música. Ya venimos. Mi querido Carlos Rodríguez. Estamos hablando. Ya yo di actualizar Instagram porque yo dije, algo pasa. Tú me dices, ¿tú crees que sí me devuelvan mis filtros, Carlos? Sí, es que Instagram, él no es que te va a quitar los filtros de buenas a primeras, pero sí puede que los vaya eliminando progresivamente. Sí, porque hay unos que ya va. Vamos a calmarnos. Bueno, pero es que no es tanto la cantidad de filtros que existan, o los errores, o las cosas garrafales que se puedan ver con esos filtros. Pero, pero Instagram está buscando más la autenticidad. Sí, correcto. De eso hemos hablado mucho. Te están invitando a ese punto, sí. Tiene mucho tiempo ya manejando, o digamos, sí manejando, para no decir la palabra rastre, el punto de la autenticidad. Porque es necesario que seamos nosotros mismos dentro y fuera de redes sociales. No puede suceder de que tú, cuando estás frente a la cámara de tu teléfono, o frente a cualquier cámara, para publicarlo en redes sociales, tú cambias. Y eso es algo automático. Yo no entiendo por qué las personas, cuando ven una cámara, de inmediato cambiaron. Mira cómo nos consienten aquí. ¿Ah? ¿Qué te parece? Ay, qué lindo. Ay, qué bello. Gracias, mi amorcito. Mira, aquí hacen todo por nosotros. Es que Rafa es lo máximo. Rafa, eso que tú dices es cierto. La gente se transforma. Sí, la gente se transforma. Entonces tú las conoces offline y tú dices, pero ya va, yo te conozco y tú no eres así, tú no hablas así, no te expresas de esa manera. Bueno, disparate que yo veo en redes sociales, disparate que yo le digo. Hermano, ¿qué fue? Usted es así, usted es de otra manera. Y así voy por la vida, porque realmente hacen falta más ácido potente en las redes sociales. Y eso al final no conecta con tu público. Conecta con tu ego. Ajá. Es un poco fuerte, ¿verdad? Es verdad. Porque te puedo dar en el cora. Conecta con tu ego porque estás buscando esa perfección. Seguimos buscando la perfección. Y a medida que van saliendo funciones, a medida que van saliendo cosas, seguimos anclados a encontrar eso que no existe. Ya va. Nosotros no somos feos. Lo que pasa es que estamos desarrollados a veces. Sí. Y bueno, ajá, necesitamos un empujoncito. Pero no hay nada mejor que mostrarte cómo estás. Porque las personas saben de que tú eres una persona más, ¿no? Aunque puedas estar expuesta en medios, aunque puedas estar expuesto a un público. Porque nos debemos a un público. Si tienes 100 seguidores en redes sociales, te debes a ese público. Bueno, y tú eres comunicador social. Y nosotros sabemos que es una responsabilidad con la gente que te está siguiendo, que te está escuchando, que te está viendo. Es una responsabilidad el contenido que tú vas a transmitir. Entonces, estamos expuestos, sí. Hay que ser responsables también. Pero esa gente te va a seguir. Hay personas que te van a tener a ti como un referente. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a ofrecer? Sí. A mí me pasa algo particular. Y es que las personas, bueno, cuando publicaba con mucha frecuencia, ahora no. No, no estoy abocado a que voy a publicar todos los días porque eso es un dolor de cabeza. Sí, sí es. Ahí yo no quiero alimentar mi ego. Yo lo que quiero es sumarle realmente a los negocios. Quiero sumarle a las marcas. Quiero sumarle a los proyectos. Quiero que esos proyectos que están en su mente se lleven a cabo. Esa es mi manera de sumarles. Ah, que comparto contenido, mi opinión y todas esas cosas, maravilloso. Pero no me quedo únicamente trabajando el ego para que me den likes, para que me comenten eso. No. A mí eso no me interesa. Anteriormente sí. Manejaba mucho ese punto del ego. Es más, vamos a notar lo que el próximo programa va a hacer. Vamos a hablar del ego, de los likes. Pero bueno, vamos a partir de eso, de que las personas entiendan y todo el asunto. Pero realmente, aquí sí lo llevamos al término de lo que estamos hablando hoy. Señores, ya basta. Ya basta de publicar todos los días porque hubiera un gurú de redes sociales que les dijo, publica todos los días a tal hora porque te va a ir mucho mejor. Las fórmulas mágicas no existen. Es lo primero. Yo voy a empezar a derrumbar aquí mitos porque es realmente necesario. Ya basta de estar viendo a falsos profesionales que te digan qué hacer en redes sociales cuando tú ves sus redes sociales y no están haciendo absolutamente nada. Es cierto. O ves su récord y no han hecho absolutamente nada en redes sociales. Nada relevante, nada que impacte. Yo puedo no publicar en redes sociales y la gente me va a seguir creyendo. Pero es porque mi vida gira en torno a las redes sociales. Es porque yo trabajo con eso. Es porque ya yo tengo años que vengo estudiando eso, que me vengo capacitando, preparando. He hecho entrenamientos, he hecho conferencias y todo el asunto. Ya me conocen en ese rubro. Maravilloso. Yo puedo no publicar y la gente me va a preguntar cualquier cosa de las redes sociales. Porque ya saben de que, hey, tú tienes esa respuesta o si no la tienes la vas a buscar. Siempre, siempre. Y tú nos das información. Además que ahora tienes el canal que me encanta y por allí también nos estás publicando cositas. ¿Estás publicando más por allí? Sí, estoy publicando más por el canal porque es más inmediato, es más directo. Y necesitas menos edición, menos postproducción, claro. Sí, sí, en estos días hice un canal nuevo, pero bueno. La noticia, bueno, el beneficio, la noticia de hoy realmente es que el algoritmo sí cambió. Ok. Y prepárense porque ahora las cuentas pequeñas son las que van a tener mayor relevancia. Háblame de eso. O sea, ¿en qué nos va a beneficiar el cambio del algoritmo? Bueno, principalmente el algoritmo funcionaba de la siguiente manera. Tú publicabas algo, cualquier cosa, en redes sociales, bueno, en Instagram. Vamos a hablar del Instagram porque es el algoritmo que cambió. Tú anteriormente publicabas una foto, video o cualquier cosa y lo mostraba primero a un grupo selecto de personas. Correcto. Fuera de tu comunidad o no. Ok. Listo. Si eso le gustaba, imaginemos, a cinco personas o a cuatro o a tres, lo iba a mostrar a cinco personas más. Si a esas cinco personas, al menos dos o tres le daban like, lo iba a mostrar a otras personas. Pero si no pasaba el primer filtro, que era que las personas, las primeras personas lo vieran o comentaran, le dieran like o algo, simplemente tu contenido moría. Ahora no. Ahora va a ser completamente distinto. Ahora tú vas a publicar y le va a llegar a un grupo de personas que sigue, que te sigue y que no te sigue. Vamos, tenemos un beneficio buenísimo porque ya no solamente te van a ver las personas que te siguen, ya no solamente necesitas publicar reels o videos para que te vean pendientes por allí. ¿Qué pasa? Le va a gustar a personas que te siguen o a personas que no te siguen y esa línea va a seguir ampliándose. Ah, le gustó a 500 personas, entre que lo siguen y no lo siguen. Ok, vamos a mostrárselo a mil personas más. Vamos a mostrárselo a 10 mil personas más. Pero, ¿qué pasa? Esto tiene un contra. Y es que no te puedes copiar del contenido de nadie. Tienes que ser un creador. Sé un creador. Todo lo que sucedió... A eso va a apostar ahora Instagram. Y creo que TikTok también estaba en ese orden. Sí, sí, sí. Están buscando es la autenticidad. Están buscando es esa realidad. Que tú muestres lo que eres. A eso es lo que quieren. Que tú te conviertas en una maquinaria de contenido. Claro, todo está puesto. Todo existe. La cosa es cómo lo vas a mostrar tú. Ok, me gusta, me agrada. Sencillo. Eso es sencillo. Es como el caso exitoso del micrófono. Mi contenido, uno de los contenidos que se... El micrófono, la balita. El micrófono, la balita, no va a la mano. Bueno, maravilloso. ¿Qué pasa? Todos sabemos eso. O todos entendemos de por qué unos lo utilizan en la mano y otros no. Pero como lo expliqué yo, no lo había explicado nadie. Era un trend en ese momento. Aunque yo creo que tú esperaste que pasara un poquito. No, yo dije que pasara esa oleada porque a mí no me gusta meterme en eso. Yo le demostré a la gente con ese contenido que no siempre hay que estar pendiente de las tendencias. Yo dije, la tendencia es que todo el mundo está usando el micrófono de balita en la mano. Pero es porque son prácticas o malas prácticas que se ven en TikTok. Porque ahí no hay profesionales. Ahí lo que hay son profesionales de TikTok. Ahí todos son perfectos. Exactamente. Te está dando problemas en live. No, eso es normal. Entonces, vamos a empezar a crear contenido. Hay que crear realmente. Ok. A crear nuestras propias, a plasmar nuestras ideas a nuestra manera. Sí, atrévanse a hacerlo. Ok. O sea, que tienes un pensamiento. Por lo menos estoy viendo que ahí se conectó Di Cassia. Ay, claro, Charles. Hola, Charles. Él tiene una manera particular de hacer sus productos. Y él muestra. Y fusiones y todo eso. Él muestra por lo menos una receta sencilla, por mucho que no sea la principal de él, en redes sociales, y ese contenido va a reventar. Claro. Porque él tiene un estilo particular. Sus infusiones tienen un estilo particular, un sabor particular y una manera de prepararse completamente distinto a como lo podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestra casa. Claro. Pero es por él. Él tiene una esencia. Su marca tiene una esencia. Sus productos tienen una esencia. Compártela. No la compartes, no haces absolutamente nada. No impactas. El término de las descripciones que van a acompañar esas publicaciones son cruciales. Anteriormente solamente podías o querías publicar una foto y agarrabas un versículo de la Biblia o una frase empoderadora. Tú entras de baño en orillas de, no sé, de Cancún, de las playas de Cancún. Claro. Y colocaba todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya. Listo. Ya eso empezaba a generar likes. Pero no era el texto. Era tu foto. Era tu foto. Era que estabas en traje de baño, en Cancún. Listo. Ahora sí necesitamos descripción. Hubo una temporada, como cuatro años, que las descripciones no eran tan importantes. Yo nunca las dejé de hacer porque yo amo escribir. Claro. Y era imposible que no compartieran. Sí. Era imposible que no lo hicieran. Entonces, crear, describir. Sí, buenas, buenos captions, buenas descripciones allí en nuestras publicaciones. Hay que utilizar el posicionamiento de Instagram. Aprovechen la barrita esa donde ustedes colocan su nombre completo y que tienen 10 hijos y todo lo demás. Coloquen allí lo que hacen. Ese es el posicionamiento de ustedes. De los carruseles hay una manera de conseguir el posicionamiento que eso se los voy a compartir en un tutorial porque si no, aquí no nos vamos nunca. Regálanos otra, Carlos. No, es que ya te voy a regalar otra. Y nos vamos. A ver. Fácil. Todos los formatos de contenido funcionan. Todos. Ok. Lo que tienen es que utilizarlos. Anteriormente solamente funcionaban los videos porque llegaban más personas, los carruseles porque veían varias veces. No. Ahora todos los formatos están por igual. Ok. Qué bueno saber eso. Todos. Digamos, ahorita estamos todos planos. Vamos a utilizar las herramientas para que, por favor, tengan... Aprovechemos todo lo que nos está dando. Aprovechen el nuevo algoritmo que está a favor de ustedes. No los odia. El algoritmo por fin te escuchó. Pero recordemos que el algoritmo no existe. El algoritmo somos nosotros. Nosotros hacemos ese funcionamiento de redes sociales. Perfecto. Nosotros si compartimos contenido no lo compartimos y todo eso. Bueno, yo creo que la semana que viene tenemos que seguir con esto. Pero bueno, te quiero regalar otra. Regáleme otra. Los hashtags ya no funcionan en los reels. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Funcionan los hashtags? En los reels no. Pero en las demás publicaciones sí. Sí, en los demás los puedes utilizar pero no vayas a abusar. No llenes eso de mil hashtags. No, porque hay gente que en la descripción son puros hashtags. Y son horribles. ¿Ya no te ayudan a posicionar? No, ya en los reels tienen su propio posicionamiento. Y utilizan unas etiquetas que... Cierto. Maravilloso. Tú las utilizas y ahí vas a ir encaminándote o vas a llegar al público que quieres llegar. Me encantó, me encantó. Síganme para más porque hay muchas cosas. Síganme para más. Arroba ha sido potente en las redes sociales. Nosotros nos despedimos. Hoy es viernes. Nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias a todos por su sintonía. ¡Gracias!